Lo mejor de la vida Después de haber visto esta excelente presentación de Sonando en Cuba nuestras cámaras indican que los siguientes artistas tienen que ver con el género urbano uno de los géneros más polémicos en las redes sociales, en la televisión cubana y hay cosas que hay que aclarar vamos a darle la bienvenida al Micha y a la China así es que adelante, vengan ustedes China, siéntese por aquí, un besito y por acá el Micha, amigo mío, adelante creo que esta va a ser una muy interesante conversación entre dos amigos así es que por primera vez China vamos a comenzar con el Micha antes era muy criticado el género del reggaetón como le llamaban ahora le han cambiado el nombre, es como fusión sobre eso quiero conversar contigo pero también la manera en que ha mejorado la letra de los artistas del género urbano que es lo que de alguna manera ha hecho llevar al éxito este género musical ¿me equivoco? ¿compartes esto? si, lo comparto, pienso que los colegas están más enfocados en las letras se está viendo una mejoría en la manera de expresarse sobre las canciones y nada, siempre existe una excepción como en todo pues muy bien, ahora sí vamos a hacer una pausa para dar la bienvenida a la China gracias por estar en Sin Límite muchísimas gracias por invitarme decía que musicalmente es la primera vez que el Micha está presente en tu carrera musical y viceversa ahora China, ¿cómo surge esta idea? bueno, realmente a mí fue la que se me ocurrió la idea de participar con él porque mira, ahora tenemos una bonita amistad incluso con la familia pero antes de eso, creo que es uno de los artistas de este género que uno tiene que tenerlo en un estudio, en vivo y disfrutar de esa manera de expresarse y de crear esa lírica es el primer artista con quien, repito como se dice, en una colaboración, en un featuring porque ya tenemos el segundo tema que vamos a lanzar que también lo compartimos junto a Alain Daniel y para mí ha sido una experiencia genial y en estas experiencias de compartir pues uno va creando bonitas amistades, ¿no? y te enriquece personalmente pero como artista me ha enseñado muchísimo ¿me ha dicho alguna mentira la China? no, 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 sí me tiene contento la China ha dicho tantas cosas que me ha dado frío ya este año 2017 comienza con el precedente de un muy buen trabajo que has hecho durante el 2016 este trabajo ha tenido ¿cuántas producciones discográficas? ¿cuántos temas? ¿cuántos artistas han colaborado? oh, gracias a Dios cuento con la colaboración de los mejores de género ahora mismo a nivel internacional y en Cuba me siento contento con todo lo que está pasando con mi vida porque pienso que todo lo que me está pasando tenía que pasarme para yo aprender, ¿me entiendes? que amigos son los que vean cuando todo el mundo sale y cosas así los seguidores en las redes sociales preguntan ha sido perfecto también esta polémica de la que hablan en las redes sociales de que una disquera, una compañía sí, sí, sí cuéntanos la verdad sí, no, tenía que pasarme yo llegaba a mi vida pensando que todo era color de rosa que todo era, que todo el mundo es amiguito y entonces me tocó tener la experiencia de firmar un mal contrato en el sentido de que malas decisiones que tomé y nada, me tocó afrontar esa situación y tuve que ponerla abogado en un país que no es el mío tuve que correr hay gente que son malas como la serpiente que tienen dos lenguas y pocos dientes jajaja, buena esa pero bueno eso no ha impedido que este año 2016 pegaras una canción buenísima que es que te llama como esa que sí, yo soy el que tú llamas yo de fresco sorteo otros temas que están en la calle como que yo soy el que tú llamas que han pegado yo tengo un trabajo que se que tiene en cuenta de 18 canciones con gente como Farruko como Hue Pequeño que es el mejor rapero que tiene en Italia con gente como Ozuna como Cosculluela como Yankee yo estoy más ansioso que el mismo público por acabar de soltar eso para la calle porque eso para mí va a ser mi graduación iba a ser mi tésima iba a ser mi no sé cómo explicarte iba a ser ya mi coronación en esto de género urbano porque yo vengo de muy lejos este 2017 vamos a dar a un Micha también bailador sí, no, el Micha baila siempre tiene un paseíto sí, sí, no, el Micha baila hoy y la china va a hacer la agrografía junto contigo el Micha baila un mensaje un mensaje que te voy a dar para el 2017 es que te cuiden mucho te cuiden la salud que se me cuiden de los sismosos se me cuiden de los envidiosos se me cuiden de las malas intenciones y que siempre crean en ustedes sean fanáticos de ustedes y nunca se subestimen que caminen en el 2017 montado en un cohete los quiero mucho 2017 montado en un cohete ¿China has pensado en alguna frase para el 2017? el Micha montado en un cohete yo estoy aprendiendo de él con esto de la frase pero no, si quiero mandarle un beso bien grande a todo el pueblo cubano desearle mucha salud mucha prosperidad pero sobre todas las cosas no importa cuántas veces tropiecen y se caigan señores hay que levantarse y seguir adelante porque cuando caminen van a darse cuenta que valió la pena y acuérdense acuérdense que hay gente que son como las serpientes dos lenguas y poco diente yo sigo subiendo tú sigues bajando yo sigo viviendo tú sigues luchando